de la oficina de gestoría del Partido Verde. Sí, mira, es una oficina que ya actualmente estaba laburando como tal, pero hoy a través de ustedes, los medios de comunicación, queremos llegar a la ciudadanía para informarles que aquí tienen una puerta más, una ventana más, para poder recibir esas necesidades que hoy tenemos en las diferentes colonias de Matamoros y hacerlas llegar al cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Matamoros. ¿En qué horario va a operar esta oficina? De 9 de la mañana a 6 de la tarde, va a estar aquí operando, vamos a tener nuestra secretaria que está recibiendo y después de las 4 de la tarde, tu servidor estará aquí en la oficina, pues al pendiente de las necesidades. Haremos una agenda, obviamente por cuestión de tiempo, a veces estamos en las colonias, vamos también con la gente a territorio a saber cuáles son las necesidades, pero que sepan que aquí también tienen una oficina en donde pueden acercarse y levantar la mano. ¿Qué días estarán operando aquí? De lunes a viernes, de lunes a viernes van a estar operando la oficina para recibir a toda la gente que desee o que tenga algún requerimiento, una necesidad que sea.